No se pierdan este video porque es el primer video que hacemos cortando una botella cuadrada, miren que lindo vaso quedó. Sigan todo el proceso hasta el final porque aparte de tener el corte de la botella cuadrada, tenemos el tiempo real de lijado del vaso. Lijado del vaso en tiempo real. Y algunos tips que quedaron del video anterior que hice en directo, en vivo para ustedes, de cuánto nos puede llegar a salir hacer un vaso como este cuadrado o redondo. Así que los dejo con el video, no olviden suscribirse, activar la campanita que eso es muy importante. Yo me tomo un tecito mientras que ustedes disfrutan de este video que les va a ser muy, pero muy, pero muy útil. Pero me gustó mucho esto de trabajar afuera, más con este día tan lindo. Y vamos a cortar nuestra primera botella cuadrada. Como verán, le hice una marca con el lápiz de vidria, que para el que no sepa, un lápiz de vidria es esto. Cumple la misma función que un cortavidrios, pero es mucho más económico, ya lo dije en otro video. La marca no está muy pareja, pero es para probar. Es nuestra primera botella cuadrada que vamos a cortar. Y tenemos otro inconveniente, que es que los ladrillos deberían estar más separados. Porque no apoya bien la botella. Pero igualmente vamos a intentar hacer el corte. Ustedes sabrán comprender si corto el video, es para que no sea tan largo y que no se les haga tan pesado ver el corte. Porque va a tardar bastante tiempo esto. O no. Vamos a ver, por lo que veo, ya está empezando a cortar. Tiende a pegarse un poco la botella. Pero por lo que veo... Ah, se cortó. No, no, no. Se cortó mal, se cortó mal. Se cortó bastante mal. El tema de la separación de los ladrillos también influye mucho. No puedo... Vamos a ir cortando así, de a poquito. A ver si podemos. También el tema del viento, que hay frío. La fría demasiado rápido la botella. Hoy se pegó la resistencia. No quiero que se me pegue la resistencia tampoco. Bueno, son unos factores. ¿No? Vamos a ver. Ya está cortando. Está cortando de a poquito. Esta es una prueba, ¿eh? Tengo otra botella para cortar. Esto es nada más que una prueba. Intentamos cortarla. Intentamos cortar esta botella cuadrada. Es una prueba. Es una prueba. Intentamos cortar esta botella cuadrada. Como nos salga. Ya debería estar cortando. La primera botella cuadrada que cortamos en este canal, ¿eh? Creo que no va a salir tan mal como yo creía. Ahí está. Cortó la botella cuadrada. Yo pensé que iba a cortar bastante peor. Pensé que iba a cortar bastante peor. Ahora el tema es emparejar. Emparejar y que quede bien el vasito, ¿no? Primera botella cuadrada que cortamos acá en este canal. Ahora vamos a ver si la podemos emparejar y cómo queda el trabajo terminado. Bueno, vamos a empezar con el lijado de este vasito. ¿Ven cómo quedó acá? Bastante mal cortado. Vamos a ver si podemos emparejarlo. Y queda un trabajo medianamente decente. Y después, si este sale bien, nos cortamos esta botellita de Johnny Walker Black. Que es mucho más linda. Me gusta mucho más que esta que cortamos recién, ¿no? Bueno, vamos a empezar tratando de sacar esto que es lo más grueso. Para sacar eso, yo voy a usar una lija, que es la lija que tengo, de 50. La vamos a apoyar acá. Y el resto del vaso lo dejamos fuera de la base esta, de madera. Para poder darle a esta punta nada más. ¿Ven cómo se lo va comiendo de a poquito? De a poquito se lo va comiendo. Bueno, vamos a seguir con este trabajo. Ahora, ya que lo tenemos bastante parejito, el corte, el lijado, que hemos gastado bastante esta parte que estaba muy sobresalida, vamos a usar la misma lija, una lija de 50, gruesa, porque si no vamos a tardar mucho en desgastar el borde del vaso, y vamos a intentar que el borde quede bien parejo. Bueno, después de unos 10 minutos de lijado intenso, ¿eh? Porque le doy con fuerza contra la lija. La lija, el pedazo de lija, que esto es prácticamente media lija, se la comió toda, y todavía el vaso tiene varios detalles en el borde. Imagínense, esta lija como barata a 150 pesos, ¿eh? Y me comí una lija, y todavía no está listo el vaso. Más o menos para que tengan en cuenta, por el tema de los costos, que hablamos en el video pasado, en el directo. Ahora, vamos a dar por terminado, aunque no está del todo listo el vaso, vamos a dar por terminado hace 10 minutos, que estoy lijando con una lija 50. Está bien, tenía muchas imperfecciones el vaso, tenía un borde demasiado salido, estaba muy difícil para lijar, emparejamos el borde ya. Ahora vamos a darle con una lija un poco más fina. Una lija del 80. Vamos a darle con lija del 80, vamos a mojar un poquito la lija. Acuérdense que nosotros trabajamos con lija al agua. Mojamos un poquito ahí. Lija del 80 y a darle. Seguimos con la lija del 80, hace 5 minutos que estoy lijando. Fuerte, fuerte, porque si no, no se lo come al vidrio la lija. Lija del 80, seguimos lijando. Bueno, después de 20 minutos de lijado, entre lija del 50 y lija del 80, este es el resultado, y todavía está lejos de la perfección, ¿no? Pero son 20 minutos de lijado y me comí dos lijas. Esto para que tengan una idea de lo que es el precio de hacer un vaso, ¿eh? Voy a tener unos pequeños detalles ahí, acá, acá, acá. Hay que seguir lijando todavía. Pero lo vamos a dejar hasta acá y le vamos a pasar la lija fina de 220. Ahora vamos a pasar la lija fina de 220. Esta lija de 220. Y a lijar. Y a lijar. Bueno. Lija 50. Destruida. Lija 80. Lija 80. También. Ya prácticamente no nos sirve para nada. Salvo estos bordecitos que tenemos acá. Pero esto. Paso la mano. Nada. No saca más nada. Esto también. Y lija. 220. También. No sirve más. Para hacer este vaso, usamos tres tipos de lija diferente. Usamos. Pónganle media lija de cada una. Media lija. Porque, bueno, de este lado. Esto quedó destruido. No sirve más. Casi una lija completa. Pero pónganle media lija. Y es verdad que este vaso salió muy desparejo, ¿no? Y todavía no está perfecto. A 150 pesos por lija, 75 pesos por tres, saquen la cuenta. ¿Cuánto es? Saquen la cuenta. Más de 200 pesos en lija, gastamos en este vaso. Sin contar electricidad. Y el trabajo que hace aproximadamente, ustedes lo ven por ratitos, pero yo hace mínimo 25 minutos que estoy lijando. Ahora vamos a ver cómo queda. Le doy una lavadita y vamos a ver cómo queda el vaso. Bueno, y después de tanto trabajo, el vasito. La etiqueta la vamos a tener que sacar. Porque se arruinó. Se arruinó con el lijado. Pero acá tenemos el vasito que salió de la botella de Red Level. Y bueno, después de tanto trabajo, el bien conocido Jameson, que a mí tanto me gusta. Y vamos a probar el vasito. No podemos hacer otra cosa. Un poquito. Nos tomamos un tecito, como dice Diorio, en un vasito cuadrado. Espero les haya gustado el video. Espero les haya sido de utilidad, que eso es lo más importante. Yo me tomo mi tecito y nos vemos en el próximo video. y nos vemos en el próximo video.